Hola, ¿cómo están? Soy Laura Luna, soy Wedding Planner, soy mexicana, Laura con H, y bueno, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este espacio donde hablaremos justamente de bodas y más. He decidido reimpulsar el canal porque es importante compartir todo esto y sobre todo compartir contigo lo que hay detrás de cámara, sí, así como dicen en el cine, pero ahora en cuestión totalmente de eventos. ¡Suscríbete al canal! Mi carrera como comunicóloga y toda la experiencia que he adquirido en los eventos durante ya casi 20 años me han hecho llegar a una sola reflexión. Compartir lo que he aprendido con las nuevas generaciones de los Wedding Planners que además vienen con todo obviamente da el impulso para que este canal crezca y crezca y crezca, aunado también a lo que queremos compartir con las parejas que quieren casarse y que obviamente ni siquiera saben por dónde empezar. Todo esto es lo que motiva y bueno, suena muy cursi, pero todavía creo en el amor. Además, creo que también compartir los conocimientos ayuda a fortalecer esta industria, una industria mexicana del romance, de los eventos que día a día va en constante evolución y sobre todo presentar a nuestro país como uno de los mejores escenarios para realizar la boda no solamente de tus sueños, la boda que jamás imaginaste. Va a estar padrísimo poder compartir contigo todo esto que hay detrás de los eventos. De verdad, es un mundo maravilloso. No por nada todo mundo quiere ser ahora Wedding Planner, pero ojo, para hacerlo hay que prepararse. Bueno, pero independientemente de esto, no se te olvide suscribirte entonces al canal y darle clic en la campanita para que te lleguen los avisos de los nuevos videos. Obviamente no te vas a querer perder ninguno, ¿verdad? Entonces, suscríbete y darle clic a la campanita. También voy a estar haciendo algunas transmisiones en vivo para tener más contacto, para conocerte más y también para que me digas todas tus dudas y sugerencias. Y sé que todas las cosas que te voy a compartir van a ser totalmente de tu interés. Entonces, recuerda que en esta vida vamos en vivo y no hay tomados. Nos vemos pronto y nos vemos en los siguientes videos. Bye. ¡Gracias!